Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano Primer dardo Un fracaso, gústele o no le guste Párese o no se pare en las pestañas Salude o no salude Tenga madurez o no tenga madurez Esta mañana me lo encontré En la cancha sintética, en la inauguración de la cancha sintética del Moramora al senador Soto Si acaso me miró Pero la verdad, me da lo mismo 8 que 80 Con todo el respeto y porque tiene la investidura de senador Pero siempre había dicho que él tenía madurez Y esta vez pareció o parecía como niño chiquito Fracaso La verdad, lo de Julio César Londoño A hoy no ha dicho ni lo uno ni lo otro Fracaso La decisión que pueda tomar El diputado En caso tal de ser El señor Hugo Armando Arango Hoy es diputado Pero el hombrecito como que no asumiría Y llegaría la fresita Fracaso Si Ahí me parece que Edison Noreña Fracasó en su intento De muchas cosas Se dejó llevar De Juan Hurtado Cano Y de Durgués Espinoza Y Pim Marín de Lópingüe Le hicieron así Fracaso Ya lo había dicho Adolfo Arturo Carvajal Castro Y hay muchos fracasados En el departamento de Risalda Un fracaso Nelson Palacio El alcalde de la Virginia Pinochito, Pinochito Y qué tal el Carlos Eduardo Toro Y qué tal el Vanegas de Marsella Ave María Seguimos con los fracasados Su casa Su negocio Y su oficina Igual que agua Luz, teléfono E internet Debe tener Alarma Y una alarma De seguridad nacional Protegemos lo que usted más valora Su familia Y sus bienes Llámenos 317-0660 Pereira Seguridad Nacional Soluciones integrales De seguridad Segundo Dardo Omega Bar El mejor bar de Pereira Este sábado Se viene la rumba De padre y señor mío Sábado 2 de enero Muy bien Les cuento que Se entregó El edificio inteligente Del cuerpo de bomberos De la ciudad de Pereira Mauricio Alejandro Galeano Restrepo Se fajó Lo hizo bien Y termina Pero bien Orgulloso De haber estado allí Bueno Esta es una sede Que ha sido reforzada Estructuralmente Desde hace más De 18 años Que no tenía Ningún tipo De intervención En ese sentido Ya ha sido Remodelada Un 85% Un 15% Que quedaría faltando Y que Para el mes De enero 30 de enero Debe ser entregada De una manera total Características Es un edificio Con todos los requisitos Técnicos Y tecnológicos Que requiere Una estación De bomberos Cuenta con las normas También en Materias Sismoresistentes Tiene Cuenta con un ascensor Parqueaderos Una cancha Donde pueden hacer ejercicio Y actividad física A nuestros bomberos También va a contar Con gimnasios Sala de crisis Y en general Es una Es una intervención Muy importante Para la ciudad Un edificio Que va a albergar A nuestros hombres Y mujeres Que hacen parte De la institución bomberil Y eso enaltece La labor de estos hombres Y estas mujeres Que tanto servicio Prestan a la ciudad Comprender a los demás Sin importar Las diferencias Ni la edad Ni el color de la piel Esto es Respeto Y el respeto Es la base De una verdadera paz Todos podemos aportar A la construcción De un país mejor Mediante los acuerdos De paz Desde nuestros hogares Un mensaje De la gobernación De Risaralda Seguimos con Tiro al blanco Tercer dardo Funcionarios Que dejaron Un buen legado Bueno Yo sigo insistiendo Que John Diego Molina Dejó un buen legado Así El alcalde electo Diga que Palabras más Palabras menos De nada sirvió El hombrecito Hizo su trabajo Pero bueno Cada quien Lo ve a su manera Lo de Alexander Granados Granados En la Secretaría de Desarrollo Social y Político Por ahí pulula un chisme Pero no sé Eso es Después les diré Mario León Osa Triunfador En el 2015 Gerente de la lotería Y va para el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte Positivo lo de Mario Eugenia La doctora Beatriz Eugenia Pero ahora la tengo como invitada Pero positivo lo de Beatriz Eugenia El Infider Con Yamilí Álvarez Que podría ser la directora del Instituto de Cultura Positivo Positivo Si El grupo de prensa Grupo de prensa El fotógrafo Hugo Alejandro Pardo Lo hizo muy bien Un profesional de carta cabal Gente que prosperó mucho José Albeiro Quintero Ganó por todas partes Vamos a ver Si lo van a dejar por fuera Como la guayabera Ganadores también Aquí en Tiro al Blanco Seguimos con Tiro al Blanco Cuarto Dardo Directora del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte 1.400 millones de pesos de inversión En su nueva sede Espectacular Aquí está En Tiro al Blanco Sí, hoy estamos inaugurando la nueva sede del Instituto Municipal de Tránsito Después de 15 años de haber estado la sede ubicada en la 37 con novena Nos trasladamos a la calle 17, carrera 14, sector de la gobernación Centro Comercial Apes Un sector localizado en el sector de actividad múltiple del municipio de Pereira Donde las personas pueden venir fácilmente caminando o hacer todas sus gestiones de tránsito Es así como hemos recibido en esta semana larguita que llevamos aquí a partir del 21 de diciembre Una gran afluencia de personas Casi que se ha triplicado el recaudo que se ha hecho en el Instituto Municipal de Tránsito En cuestión de recursos Todos los empleados muy contentos Es como cambiarnos de casa Es adaptarnos a unas nuevas comodidades A una nueva sede A unas nuevas instalaciones que le ofrecemos a todos los usuarios de los servicios del Instituto Municipal de Tránsito En un edificio construido con instalaciones sismo resistentes Con fácil accesibilidad por parte de las personas en condición de movilidad reducida Con oferta amplia de parqueaderos En la sede anterior contábamos con tres parqueaderos para los vehículos del Instituto Municipal de Tránsito Y el resto tenían que ubicarse en la vía pública Aquí en esta nueva sede contamos con 17 parqueaderos para el parque automotor del Instituto Contamos con 52 parqueaderos en el Centro Comercial Apes Y alrededor con una oferta amplia de más de 300 parqueaderos Para la comunidad de comodidad de las personas que vienen a requerir el servicio de tránsito Igualmente tenemos una oferta bancaria de la cual se requiere para una buena prestación de los servicios de tránsito Entonces así como de 8 ventanillas que teníamos en el antiguo instituto Podemos o aumentamos a 15 ventanillas para un mejor servicio Antes teníamos dos cajeros Ahorita incrementamos un cajero más que nos proveyó el Banco de Occidente Y todas estas instalaciones nuevas con un mobiliario nuevo para la comodidad de las personas que trabajan en el instituto Y la mejor prestación del servicio Respeta tu ciudad como respetas tu hogar El ejemplo empieza por casa Juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia Esto es un mensaje de Ateza de Occidente Seguimos con Tiro al Blanco Quinto dardo Se posesionó Fernando Muñoz El alcalde electo de los dos quebradenses Dio a conocer su gabinete municipal ¿Quién lo conoce? Él y quien lo ayuda a escoger Elizabeth Castaño La asesora de comunicaciones No tengo ni la menor idea Buen viento y buena mar Y ojalá le vaya muy bien Seguimos con Tiro al Blanco En el Blanco Harold Campos Director de la Corporación Deportiva de Pereira Entrega de escenarios deportivos El que llega Por muy grande que sea No le va a alcanzar Porque el hombre pudo rescatar una plata De la Cámara de Comercio Alrededor de dos mil y pico millones de pesos Inversión, inversión, inversión Harold Campos Se fajó Va hasta marzo Pero no sé si va hasta marzo Ahora lo tengo Seguimos con Tiro al Blanco Por fuera del blanco No sé a quién creerle Si a la policía Al gobierno departamental A la gente Porque la policía El ministro Y todo el mundo Dice Que la seguridad en Risaralda Impecable Que la seguridad en Pereira Impecable Pues bien Mi mamá No me lo va a creer Que yo le creo más Al pueblo Bueno Y las muertes por vendetas Y las muertes por robos Y las muertes por inseguridad Me engañen al pueblo No nos metan los dedos a la boca Primero Que la guerrilla todo muy bien Segundo Que el microtráfico está controlando Y sabemos que está apoderado de este país Entonces El problema del microtráfico No es en Pereira El problema del microtráfico No es en Risaralda El problema de la poca movilidad No es en Pereira No es en Risaralda Es en todo el país El problema de cultura ciudadana No es en Pereira En Risaralda No es en todo el país Es un fenómeno Que hay que empezar a atacar No más mentiras Al pueblo colombiano Seguimos con Tiro al blanco Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Quedó espectacular El estadio Alberto Mora Mora Quedó espectacular La cancha sintética En el sector norte De este mismo escenario Harold Campos Director ejecutivo De la corporación deportiva De Pereira Antes Era un rilero Hoy Eventos Fiestas La cancha Como una mesita de billar Todos los escenarios Impecables Aquí está Harold Campos Si James La verdad Hemos hecho un esfuerzo La comunidad Lo amerita Y tomamos la decisión De hacer una Una cancha sintética Para que disfrute Toda la comunidad Inversión Inversión Solamente la cancha De aproximadamente 300 millones de pesos Con luminarias Cerramiento total Y bueno Y la calidad de la grama Que es una de las mejores Del país La corporación Termina con un balance Demasiado positivo Unas cifras En un crecimiento Porcentual Increíble Yo pienso que es el mejor Momento de la corporación Gracias a Dios Por eso Y bueno Ahí vamos para adelante Esperamos que Continúe en ese avance La corporación deportiva Porque es un ícono De la ciudad Deja un punto alto Para quien llegue Si bueno Ya la persona que llegue Es una persona Que tenga una visión amplia Para que pueda seguir Pueda seguir con este legado Que nos habían dejado Nuestros ancestros Y poder que estos escenarios Que en algún momento Los tenían Como en el abandono Sigan con ese proceso De crecimiento Y mejoramiento continuo El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán Con James Samaya Albarán